Hay un lugar, mejor no te digo porque hay paparazzis Luego de confirmar su romance con el guapísimo modelo Isaac Moreno Las bromas en el set de hoy no pudieron faltar Donde tanto Andrea Legarreta como Raúl Araiza Le recordaron su buen gusto por el mar Le mento nada, mar Arranca, mar Ay mana, la vas a cantar mejor que yo Si recuerdan estas fotos, ¿verdad? Bueno, a raíz de su paseo por las playas de Quintana Roo junto a su novio español Es que las indirectas en su programa no podían faltar En el mar La vida es más sabrosa En el mar E incluso bromeó junto a uno de los invitados Sobre la mala idea que tuvo de ir al mar En vez de asistir a un lugar más privado con su galán ¿Tú has ido al mar últimamente? Vengo del mar Te voy a dar un lugarcito Hay un lugar Mejor no te digo porque hay paparazzis Y es que si bien aún la conductora no ha dado detalles Sobre su nuevo romance Lo que sabemos hasta el momento es el cambio de humor tan radical Que ha tenido en los últimos días Con un semblante más radiante y una sonrisa que no es fingida Sin duda el amor la ha sentado bien Aunque un tema del cual se ha especulado mucho Es la residencia de uno de los protagonistas de esta historia Isaac Moreno Así es, el galán de la gali Al parecer estaría indeciso si quedarse en México Viajar a otros rumbos por el trabajo Ya que en la ciudad no recibe una paga como modelo Que pueda sustentar sus gastos como el quisiera Es por ello que algunas fuentes han dado a conocer Que el joven de 37 años estaría pidiéndole apoyo a la gali Para que lo recomienden algún proyecto de Televisa Y así poder disfrutar de su amor por una temporada más larga Y como ya ven que dice la frase Todo tiene un precio La conductora habría aceptado impulsar su carrera Con la condición que no se vaya de su lado Muy permisiva, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas? ¿También aceptarías la propuesta de Isaac Si estuvieses en la posición de Montijo? Pero bueno, en otros temas Te cuento que su gran amigo y compañero Y negrito Araiza Habló largo y tendido con la prensa Sobre qué tal le parece el nuevo galán de la gali Y no te vas a creer lo que respondió Aquí te lo dejo